Algo que aprendí también es que el agua que sale de la tierra, el agua de verdad, digamos, es agua viva. Fue una polémica muy curiosa porque ellos me decían, es que el otro día una turista dejó una botella de agua y estuvo ocho meses y no le pasó nada. A veces es un peligro llevar fruta porque si hay monos en estos lugares, pues te ataca como pandillero. Sobre la bruja, hay ratas de dos patas por todos lados, no lo más en la ciudad. Y bueno, yo tomé otro camino sin darme cuenta y de pronto me ataca. ¿Y no se veía ningún ser humano en casa ni nada? No, 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 solo montañas, árboles, nada, nada, nada. Llego un punto en que yo gritaba porque... ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, porque estás contra luz Ahorita se va a ir como hilo de media, vas a ver Así, corridito Sí, corridito Es bien sencillo, bien suave A este muchachón, amigos, hasta ahorita yo lo conocí personalmente No lo conocí Sí, pero cuando estaba bien chiquito Sí, cuando estaba en algún momento que fuiste a casa de Manolo lo viste, pero él estaba pequeño Sí, él estaba bien chiquito Pues desde la edad de Jessica tiene dos años mayor que Jessica y son del mismo día el 18 de mayo, los dos Pues bien, amigos, aquí estamos comenzando un nuevo vlog Lo prometido es deuda Aquí, esta es la visita sustanciosa que les comenté que íbamos a tener en casa, hoy es viernes 25 de octubre Sí, ya casi Sí, está cañón esto Los días se van como agua Los días no, nosotros somos los que nos vamos, mira Y dentro de todas las cosas ahorita le preparé una bueno, preparé los sagrados alimentos para todos A este jovenzuelo me dijo la tía Clau que le encanta la comida de casa la comida típica Lo que preparé fue un chilayo y arroz que ahorita les voy a enseñar ¿Ya tienes algo? ¿Quieres comer primero? Sí, ¿verdad? ¿Ya tienes algo? ¿Tienes ambrosia? A ver ¿Que hiciera hambre? Sí, sí Te preparé un chilayo Aquí está Es comida de allá típica de Oaxaca Tú que te gusta mucho Y este es un arroz y cagüita de limón Uy, perfecto A ver ¿Quién es usted, jovenzuelo? Dígale a la cámara Este muchachón ¿Cuál es tu nombre? Israel Ramírez Y Mi sobrino Eso Eres sobrino de la tía Clau Yo no te recuerdo pues ya tiene muchos años ¿Verdad? ¿Tú me recuerdas a mí? De vista y bueno también eres idéntica a Clau entonces ¿Sí? No es cierto Vamos a comer ¿Ustedes gustan? Ahorita regresamos Un buen provecho Regresamos Y empezamos con este reventón Y nos vamos Como hilo de bebé Tendidos como bandidos Tendidos como bandidos Exacto Ahorita desgrabamos un poquito de la sobremesa Y ya Ok Beso Buen provecho A ver amigos Ya está servida la mesa A ver aquí el amigo Israel nos va a decir ¿Qué le parece este platito? Pues para empezar huele delicioso Sí Bueno y esta fotografía la tomaste ¿Verdad? Sí A ver la primera impresión es la que cuenta adelante por favor ¿No le echas limoncito? Bueno No Él es la primera vez que va a probar este platillo ¿Verdad? Sí ¿No lo has probado en otros lados? Ah mira es la primera vez Ahora si es tu primera vez en algo mi amor Ay perdón Sí ¿Cómo está? Muy muy rico ¿Sí? Sí, 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 claro ¿Qué calificación para el chef? Hola chef Una calificación del 1 al... 100 Para salir del... Mil ¡Órale! ¡Guau! Muchas gracias Pues buen provecho Buen provecho Una agüita de limón rica también Y vamos a pasarnos una tarde Bien buena Bien buena Y sustanciosa Empezando por la comida Buen provecho, muchas gracias Muchas gracias Like amigos Like, por favor Ok ¡Ay mira! ¿Se acomodó ahí? Sí Yo le digo donde... Necesito que esté cómodo, que se acomode, que... Este a gusto Porque siempre prefieren acá ¿Eh? Sí Es que yo, por los colores, me gusta el blanco El blanco El blanco Señor Francisco Que salga de su ronco pecho Cante todo Ponemos aquí la mesa, ¿te parece? Para poner tu teléfono El mío, por cualquier cosa Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí A cotorrear se ha dicho A ver ¿Por dónde vamos a empezar Israel? Eh, pues no sé, tú dime Este, necesitamos que nuestros amigos del canal Te conozcan Sepan quién eres Ya dijiste, ya Diste tu nombre, te presentaste Y luego, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho a lo largo de tu vida? ¿Cuántos años tienes ahorita? Treinta y cinco años Ocho Me dedico a varias cosas Entre ellas trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social Muy raro porque... Porque como que no va tanto con mi personalidad Pero... Pues ya tengo diecisiete años de antigüedad Uff, ya tiene un buen rato ahí Pues ha sido una herramienta muy útil para poder Llegar a... A cumplir varios objetivos de mi vida Hacer lo que me gusta, como el campo ahora Tengo una empresa de venta retail de tecnología Y este... Y bueno, me dedico al campo Porque me apasiona la naturaleza Entonces, este... Pues ando hasta vendiendo aguacate ¡Papá! Es un hombre de boquitareas Yo le digo... Pues... Yo le puse... Este... El Rey Midas Ajá... Porque todo lo que toca... Lo hace crecer O sea... Lo... Luego... Luego él no se... Él no se siente... A ver si tú quieres hacerlo o no No lo quieres hacer... Perfecto, dale... Yo lo hago... Yo necesito... No necesito... Ajá... No, mira... Pero... Inteligente... Cañón... Cañón este niño es... Es para... ¿Qué es lo que más te apasiona de la vida? Uy... Este... Viajar... 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 Este... Yo me... 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 Me voy de viaje... Y... Me meto al bosque... Y camino tres horas... Hasta... Hasta... ¿Solo? Eh... Muchas veces sí... La mayoría de las veces sí... Pero... También investigo... O sea... ¿A dónde me voy a llevar? Sí... ¿A dónde vas? Si... Hay mucho riesgo de que yo me pierda... Pues... No me meto, ¿no? O sea... Lugares como... Señalizados o... O este... Donde no... No haya posibilidad de que me pierda... Ajá... Que ya te perdiste una vez... Varias, ¿no? Y estuvo... Varias... Sí... Y estuvo bien canijo... Sí... Este... Me... Me perdí diez horas en la Sierra Norte de Oaxaca... Este... Tengo fotos muy chistosas... Porque pues estaba muy preocupado... Obviamente... Bueno... Ahora me da risa, ¿no? Pero... En ese momento estaba muy angustiado... Este... Porque... Eh... Bueno... También yo... Este... Pues tomé una decisión muy arriesgada... Porque... Llegué a un pueblito... Que se llamaba... Benito Juárez... En Oaxaca... Y de ahí... Para llegar a otro pueblo... Pues... O tomaba un... Un mototaxi... O me iba caminando... Era como... Dos horas... En Islán de Juárez... Por ahí... Ajá... Sí... Porque de ahí es... De ahí era Benito Juárez... Ahí nació... Sí... Sí... Ajá... Y de hecho yo... Yo pretendía llegar a... A su pueblo... A Islán de Juárez... Creo que hay otro... Otro... Otro pueblito... No... Guelatao de Juárez... Sí... 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 Ahí... Ahí de ahí... Ahí ha habido que sí conozco... Sí... Claro... Claro... Y... Los... Los sitios... Era como una tipo pick-up... Ajá... Pero adaptada con tubitos... Ahí para que la gente sea... Como peceras... Como las de aquí... Ajá... Como una combi... Sí... Porque van a... Andan mucho en... En los pueblos... Y andan... Se bajan y se suben... Hacen mil paradas por todos lados... ¿No? Ajá... Sí... 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 Bueno... Y para yo llegar a Benito Juárez... Me tenía que bajar... Justo en... En... En el camino... En la carretera... Porque iban hacia... Coajimoloya... Si no mal recuerdo... Se llama el... El otro pueblo... Sí... Ajá... Tienen también un puente colgante... Turístico... Y Benito Juárez... Yo quería ir primero a Benito Juárez... Entonces... Me bajé en el camino... Y de ahí tenía que caminar... Como hora y media... Para llegar a... Al... Pues... Donde había gente... En Benito Juárez... Ajá... Te voy a platicar... Yo de ese lugar... Sé el rumbo... Sé de... De... De dónde me estás hablando... Pero yo no subí hasta allá... O sea... Yo llegué nada más... Porque hay un restaurante ahí... En la orilla del... De esa ruta... Antes de llegar a Están de Juárez... Que se llama el restaurante del monte... Ay... Que es... Ay... Cocinan... Si quieres comer rico... De ahí... Otro... Otro... Tati... De ahí... Sí... Y son unos chicos... Del otro género... Los que cocinan ahí... Ok... Bueno... Hasta los años que yo... Llegué a... A ir a... A comer ahí... Eran unos chicos del otro género... Qué delicia de comida... Sí... Perdón... Continúe... Y este... Y bueno... Estuve un par de días... Si no mal recuerdo ahí... Eh... Frente a una... Bici de... De montaña... Y anduve ahí paseando... Eh... Pero es muy frío... Muy frío... Sí... No recuerdo en qué temporada fui... Pero hacía mucho frío... Hay mucha neblina... Sí... Y ahí... Crece típico mucho los árboles de durazno... Cuando florean... Es un perfume que invade todo el lugar... Y la neblina... Es un lugar que... De ensueño a mí me gusta... Porque aparte ese restaurante tiene dos chimeneas a los lados... Y ahí comes... Es un... Es un restaurante típico... Como tipo cabaña... Todo de madera... Está bonito... No es... No es este... Lujoso ni nada... No es lujoso... Ni... Ni muy bajos recursos... Pero... Es un lugar muy acogedor... Que incluso la comida... Bueno... Otra vez... Ya... Y este... Y bueno pues... Pues conocí Benito Juárez... Mucho frío... Eh... Aguanté estar ahí un par de días... De ahí... Este... Investigo hacia dónde podía... Continuar mi camino... No... No planeo mis viajes... Voy improvisando en el camino... O sea... Lo que te va saliendo... Tú vas... Te ves... Voy tomando decisiones en el camino... Entonces... Aventurero... El turero... O sea... De ahí me llevan... En un mototaxi... A un... Este... Se llaman... Es como un rancho... Una finca... Ajá... Este... Se llamaba el diente de león... Y era de una familia... Ajá... Y este... Y fui a comer ahí... Pero pues está en medio de la nada... O sea... Para salir de ahí... O pides rail... O te vas caminando... O la rincas... O la rincas... A ver cómo sales... Entonces yo llegué ya tarde... Bueno... Tarde... Para... Para... Para esta logística... Que... Que tiene lugar... Entonces... Este... Este... Me dieron de comer... Y les pedí... Si me podían hospedar... No tenían donde hospedarme... Pero... Decían... Tenemos un colchón... Y tenemos una bodega... Te... ¿Quieres quedar ahí? Y... Es encantado... Ajá... Pero... Es que... Lo bueno es que también se adapta... Cualquier... No... Es que deja que te adaptas... No cualquiera... Es que en la sierra hay muchos animales... Sí... Es mucho riesgo... Porque hay víboras... En Oaxaca... Es típico... Los alacranes... Las tarántulas... Sí... Yo sé que... Yo sé... Está loco... Bueno... Este... Pues sí estuve ahí... Y fue muy bonito... Porque... Esta gente como que te adapta... Te... 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 Te adopta la gente... Te arropa... Te... Sí... Y... Y el... Y el... Y el... Y el... No me acuerdo del nombre del señor... Pero era el... El dueño del lugar... El dueño del lugar... Ajá... Y este... Y me dio tour por toda su finca... Son terrenos muy... 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 Y finca de qué... A qué se dedican... Son productores de qué... O qué... O nada más cría de animales... Tenían truchas... Ah... Y este... Y no me acuerdo qué... Qué más este... Trabajaban... Producían... Pero era inmenso... O sea... De hecho... Sin saberlo... Llegué a... A... Comunidades... Les llaman pueblos comunales... Y este... Y se rigen por usos y costumbres... Entonces... Hacen mucho tequio... Le llaman tequio... El... El tequio es que... Pues hacen como jornadas de... De labores entre los... El mismo pueblo se organizan... Para dar mantenimiento y servicio... Por ejemplo a las carreteras... Cuando hay deslaves... Que se caen las rocas... Y todo eso... A eso le llaman tequio... Por decir... Una función... De las muchas que hacen... Y eso no está pagado... Porque son beneficios... Para la propia comunidad... Sí... Sí... Justo... O sea... Es este... Gente muy inteligente... Yo... Para mí es este... Tiene otro nivel de conciencia... Superior a la gente de la ciudad... O... O este... Sí... O dentro del sistema... Común... Político... De lo que... Estamos acostumbrados... A manejarnos nosotros... Sí... Pero... Son más humanos que nosotros... Los de la ciudad... Sí... Claro... ¿No? Claro... Y... Pues están más... A... A... A las raíces... Que es la tierra... La naturaleza... No... No... Las oficinas... Lo sé... El smog... El smog... El smog... Necesito oxígeno... El smog... Sí... 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 Y llegaste ahí... Ya el siguiente día... Te quedaste ahí con ellos... Sí... 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 Eran este... Si no me recuerdo... Dos hijos... Y... Y era la... La señora... Y el señor... Sí... No me acuerdo su nombre... Pero... Muy amables... Y... Y... Hospitalarios... Y la comida deliciosa... Es que la comida allí... Es otra cosa... Porque... Regularmente... La gran mayoría... Lo hacen con leña... Sí... Tiene otro sabor... Tiene otro sabor... Totalmente... Sí... Y... Creo que también va más allá de eso... Porque... Una vez... En Veracruz... En... Un pueblito que se llama El Conejo... Este... Ahí por las... Faltas del cofre de Perote... Este... Ahí... Yo siembro papa... ¿Sembraste papa? Siembra... Sí... Ajá... Pero bueno... Me hicieron una sopa de fideo... Pues... Una sopa de fideo... Normal... ¿No? Con... Los mismos ingredientes... Con su jitomate normal... Sí... Ajá... Y... Y... Sabía una maravilla... O sea... Era algo que... Que yo en ese momento... Yo soy muy... Especial con la comida... Y cuando algo sabe rico... Luego... Luego pregunto... ¿Qué tiene esto? Porque... El sabor... Sí... Es maravilloso... Entonces... Me dieron los ingredientes... Lo típico... Este... Oye... Sí... Lo mismo... Y les digo... ¿Por qué... Sabe... Así... Es porque las verduras que usan... Las cultivan ellos... Bueno... O sea... Sí tiene que ver... Pero lo más importante... Creo que... Entendí... Lo que me quisieron decir... Que era el agua... El agua... Y... Yo considero también... Que... Pues sí... Tiene mucho que ver... Porque... Algo que aprendí también... Es que... El agua... Que sale de la tierra... El agua de verdad... Digamos... Agua viva... Allá le llaman ellos... Agua viva... Y a mí me sorprendió... Porque... Pues yo aprovechaba también... Esa agua... Y me traía a la ciudad... Y la tenía en garrafones... Pero en quince días... Y no me la acababa... Empezaba a salirle... Como una nata blanca... Y yo... Me quedaba como... Sí... Caray... Entonces... Un día les comento... Oigan... El agua que me llevé... Estaba sucia... ¿Cómo crees que va a estar sucia... Si la sacamos del pozo? Pues sí... Le salió algo blanco... Ah... Pues es que te la tienes que tomar rápido... Si... Pasan quince días... Este... Se echa a perder... Y me quedé muy sorprendido... Porque... Pues tiene sentido... ¿No? Como... Todo lo orgánico... Y es que... Y es que... Todo lo que tenemos aquí en la ciudad... Todo tiene conservadores... Sí... Yo creo que hasta el agua... Sí... No tiene... Por ejemplo... Los garrafones que compramos... El agua pasada... ¿Cuántos días algo a veces te dura? Cuántos días... No le pasa nada... Justo fue... Fue ahí algo... Una polémica... Muy... Curiosa... Porque ellos me decían... Es que el otro día una turista... Dejó una botella de agua... Y... Estuvo ocho meses... Y no le pasó nada... Ah... Y nos sorprendió... Esa agua... Que tiene... Porque no se echa a perder... Dígate... Nada más... Y yo me quedé al revés... No... No sabía que el agua... De la tierra... Se echaba a perder... Entonces... Tiene mucho sentido... Que sepa tan rica... Tan diferente... La comida... Con agua de la tierra... ¿No? Sí... Sí... En Oaxaca... En la casa de las tías... Había pozo... Había pozo... ¿Te acuerdas que había un pozo? Ajá... Pero... Y ese también... El agua de allá... La que hay en la ciudad de Oaxaca... En la ciudad de Oaxaca... El agua que... Se supone que es potable... Como que trae... Tierra... No está tan... Tan... Tan transparente... Como la que tenemos aquí... Y la que tenemos aquí... Produce mucho sarro... Y tiene mucho cloro... Sí... Y tiene... O sea... Tiene muchos químicos... Que dices... Yo creo por eso... Esa es la diferencia... Y tiene... Es que sí... Y más... Más aparte... Por ejemplo... En Oaxaca... Pues hay muchos... Hay muchas hierbas... Por ejemplo... Hay uno... Hay una hierba que le ponen al arroz... Que aquí no lo hay... Ahorita se me fue el nombre... Y esa hierba... La puedes dejar secar... Incluso cuando está seca... Igual se la pones... Y tiene un sabor... Le da un sabor bien diferente... ¿En qué color es? Y es muy barata... Es verde... Hace cuenta que es el tipo de laruda... Tiene esa apariencia... Y es así larguita... Ahorita se me fue el nombre... Cuando esté editando... Me voy a acordar... Y se lo pongo por ahí... Porque se me... Si de repente... Ya no me sube el agua... El pelicón es muy rico también... La hierba de conejo... Hay una hierba de conejo... Que hay en Oaxaca... Que se le pone a los frijoles... Y es... Y eso no lo hay aquí... Aquí no... Aquí no lo encuentras... No lo encuentras... Tienes que irte a Oaxaca... Y trae... Cuando va a Oaxaca... Y de allá se trae el asiento... Las playudas... Se trae el... ¿Cómo se llama este? El tazajo... Ajá... El chorizo... El verde... O sea, hay ese... Chocolate... Le gusta mucho el chocolate acero... El chocolate de agua... ¿Qué le queda? Ay... No te lo manches... No, ya... Eso ya se te... Sí, se acabó... Los chocolates... Bueno, perdón... Seguimos... Y luego... ¿Y luego? ¿Te ibas a perder? Bueno, te perdiste... Perdido... Nos quedamos en la sopa de... No, eso ya fue un Veracruz... Fue entre paréntesis... Bueno... Esa fue... Este... Este... Y bueno, el señor... A mí me encantó que me... Me llevaba en la noche... A recorrer el terreno... Que era muy amplio... O sea... Ajá... Y me explicaba... Esto que te explican en cada uno de los pueblos comunales... Espero no... No equivocarme con los números... Sí... Pero yo recuerdo que eran 29 mil hectáreas de terrenos de... De ocho pueblos comunales... Que incluía... Bueno... Era... Benito Juárez... Era... La Tubi... Santa Catarina La Chatao... Que es mi favorita... Y es donde yo terminé... Bueno... No me acuerdo de los demás... Sí... No los recorrí todos... Pero sí... Pasé por La Tubi... Pasé por... Por... Este... Benito Juárez... Y... Y... Terminé La Chatao... Y has estado en Oaxaca... En temporada de muertos... No... Todos Santos que le llaman... Pues deberías de ir... Porque se pone... No me digas porque... Es... Justo ahorita quiero ir... Pues deberías de ir... Es... Es una de las... Festividades más grandes para Oaxaca... Incluso en... En las poblaciones pequeñas... Donde hay... La gente está... Muy reducida en economía... Yo no sé cómo le hacen... Y no... No saben lo que hacen... Pero ellas no se pierdan... Celebrar... Todos Santos le llaman ellos... Sí... Y es una fiesta... Es una fiesta gigantesca... Porque hacen... Tienen la casa por la ventana... Para sus muertos... O sea... Hacen... Hacen... Las... Este... Los altares que les... Que les ponen... Y... Y todo lo que les ponen en los altares... Hacen el mole... Hacen... Una infinidad de cosas... Ya me imaginas... Es una fiesta... Grandísima... Muy... Muy... Muy especial para Oaxaca... Y a ti que te gusta andar de aventurero... Mi amor... Deberías seguirte... En estas épocas... Precisamente... Por eso... Estoy ahorita libre... Pero... Eh... Oaxaca me queda un poquito más lejos... Y no me gusta ir solo... Porque... Pues... Quiero ir en coche... Claro... Y... Descansado... Solo... Manejar... Sí... Entonces sí me gustaría ir... Es mejor... Bueno... Una mala sugerencia... Pues... Organízate... Y si es pesada la manejada... Hazte una pausa... Descansas... Y... Sí... Sí... Pues esa es otra... ¿No? Ir puebleando... Hasta llegar allá... Y luego... Que... 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 Ni que la fregada... Ni que... Ni que... Nada... No... Ahí en... En la orilla de los pueblos... En la orilla de los pueblos... Hay luego señoras... Que están... Con su leña... En el... En el... En el... En la orilla de la carretera... Y te hacen unos huevos al comal... Y te hacen el café del de olla... Ahí... Es lo mejor... Sí... Y esa comida es la que a ti te... Te gusta un montón... Sí... Hay cosas bien... Extrañas... Hasta para... Uno que es mexicano... De pronto se va a prestarle... Y es como... Sí... Existía esto... Ok... Bueno... Yo no vuelvo a interrumpir... Otra vez... Manu... Es que... Es que de eso se trata... La... La práctica de... Intercambiar este... Conocimientos... Y todo se está viniendo a la cabeza... De la suerte... Está haciendo recordar todo eso... En algún momento... Tú creías haberlo olvidado... Bueno... Creías... Vamos... Vamos a lo... Emocionante... ¿Te parece? Vamos a... Yo quiero que cuente cuando se perdió... Es que estuvo también bien... Esa parte de que se perdió... ¿Dónde fue? Ahí... Ahí en Juan... Sí... Juanito... Sígueme ahí... Este... Bueno... Seguimos con lo de la perdida... El niño perdido... Este... Me... El señor... Creo que era... Creo que se llamaba Don José... El señor... Ajá... El dueño de esta finca... Y... Y me estaba dando el tour por todo el terreno... Que era... Muy grande... Pero pues muy bonito... Porque... La... La oscuridad de la noche... Digo... A mucha gente le da miedo eso... Pero a mí como que me... Me gusta... Me... Las luciérnagas... Sí... Y aparte no sé... Sí... No veo bien... Pues obviamente somos humanos... No vemos en la oscuridad... Pero... Sí... Justo por eso me siento hasta como invisible... Y me gusta esa sensación de estar ahí como perdido... En medio de la nada... ¿En serio? Sí... Es un medio raro... Bueno... Yo sí soy miedosa para eso... Y no te han pasado cosas... Te han pasado muchas cosas... En situaciones como esa... En esa pérdida... ¿Te sucedió algo? Eh... Sí... Lo considero... Fue algo... Muy importante en mi vida... Simbólicamente... Mi vida... Porque... Conocí mucha gente interesante en este lugar... Y... Yo no iba ahí... Yo iba hacia... Al otro lado... Al otro lado... Y te desviaste... Y... 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 Y es que... Bueno... De ahí... De donde... Este... Para llegar al próximo pueblo... El próximo pueblo era la Tubi... Ajá... Ahí... Eh... Producen y consumen mucho pulque... Incluso la... La... La fiesta patronal... Si no me recuerdo... Es en mayo... Ajá... Y este... Y bueno... Pues son unas borracheras con pulque... No... Te acomodaste en varios... No... No le gusta... No le gusta... No... A mi... No se me antoja el pulque... Nada más su olor... No... Si me gusta... La consistencia no me gusta... Pero... Uno... Y ya... No... Dos... Pero... Paz no... Si no... Este... No... Ya hay más... Ya hay más de chismosos... Ya... Hasta... Hasta me pellizqué... No... Este... A ver si era real... Pues ya... Voy caminando hacia allá... Y... Y veo ya una casita... Una chocita ahí... Este... Y... Y afuera de la chocita... Había un... Una lona... Que decía... Este... Este... Y ya me meto... Y... Y... Había muchísimas plantas... Era una casa normal... Este... Pues humilde... Ajá... Había muchísimas plantas... Muchas macetas... Con plantas... Por... Todo el lado... Y flores hermosas... Y pues ya... Yo estoy viendo... Era muy temprano... Eso que te apasiona a ti... Sí... Como las 10... 11 de la mañana... Y este... Y nunca llevo prisa... O sea... O sea... A ver que me... Que me encuentro... Y estaba ahí... Este... Y sale una señora... Ay... Este... Eh... Si me permite tantito... Este... Ahorita lo atiendo... Ok... Y... Bueno... Tepache... Los... Chilangos... Lo entendemos como... El agua de piña... Bueno... En muchos lugares... Le llaman agua de piña... No... Tepache... Y en Oaxaca... El Tepache... No es el agua de piña... Es... Pulque... Muy fuerte... Entonces... Pues... Yo iba pensando... Que... Que el agua de piña... Con... Con la sed... Es una agüita de piña... Pues... Sí... Lo que conocemos aquí... Como Tepache... Sí... Sí... Entonces... Este... Me da una jicarita muy curiosa... Que era redonda... ¿Guaje? Son los guajes... Son... Donde... Este... La... Y... Le ponen un arito... Para que no se caiga... Ah... No... Son... 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 De los guajes así... Sí... Es... 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 Es redondo... Pero... Si no le pones nada... Se voltea... Sí... Si son esos... Tiene como... Un arito donde lo acomodas... Ah... Ya no se voltea... Ya no se voltea... Entonces... Yo empiezo a tomar... Y... Sí... Muy fuerte... Muy fuerte... Órale... Ja... Y a qué sabe... A... A... A piña... A limón... Ah... Ah... Bueno... Sí... Sí... Es... Es pulque muy fuerte... Pero le lleva piloncillo... Que le llaman... Este... Panela... Sí... Y este... Y bueno pues... Ya estabas ahí... Ya que así ya... Aquí estamos... Pues... Venganos a tu reino Leira... Esforzado... Me lo tomé... Y no... Pues ya andaba... Moblado... Sí... 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 Y bueno también pues... Pues dije... Bueno pues ya estoy acá... Y le pedí uno para llevar... Dije... Pues también... Hay que ser responsable... Tengo que seguir mi camino... Te gustó... Te gustó... Para el camino se iba en onda... Ok... Sí... Y pues ya ahí voy con mi... Me lo sirví en un... En una botella como de... De agua... Pequeña... Y este... Ya... Pues ya me iba... Este... Me dijeron donde pasaba... Un... Un... Pues el transporte para ir al otro pueblo... Era... Ixtlán de Juárez... O... No sé si estén juntos... Pero... Iba... Algo relacionado con Benito Juárez... Ajá... Entonces este... Pues ya estoy... Había una tiendita ahí... Donde se supone que iba a pasar el transporte... Y... Me pongo a platicar con el señor de la tienda... Soy muy... Muy parlanchín en mis viajes... Sí... Se me hace gente muy interesante... Pero es conocimiento mi amor... Porque... Todo eso aprende uno mucho... Sí... O sea... La gente nativa para mí es como... Como que ya tiene... Tiene un extra... ¿No? Entonces este... ¿Tiene qué? Un extra... Un extra... Como superpoderes o algo así... Así los ves tú... Tú así los percibes... Sí... Sí... Porque... Pues es gente que... Vivir en medio... En esos medios de ahí... Así... Están más en contacto con la tierra... Y pues por... Por ende... Por ende... Es gente... Pues más... Más interesante... No sé... Pero como... Tú me percibes así... Ajá... Y este... Y bueno... Pues ya estuve ahí un ratito con el señor... Y... Y le pregunté... Pues cómo podía... A qué hora... A qué hora llegaba el transporte... Ajá... Me dijo... Mira... Eh... Puede tardar una hora... Puede tardar media hora... O puede que no venga hoy... Sino hasta mañana... Ajá... Casi no se usan... Este... Pues no hay... Ajá... Y uff... Y le dije... Bueno... ¿Y cómo puedo llegar al otro pueblo? Mira... ¿Te puedes ir por ese sendero? Caminas seis horas... Sí... Y llegas al otro pueblo... ¿Yo qué? ¿En la más traslomita? Ajá... En la sierra... En la sierra norte... Y entonces yo le pregunté... Diga... Y... ¿No me pierdo? No hay como posibilidad que me pierda... No, no... No hay pierda... Ahí está el camino... Tú sigue el camino y llegas... No, manches... Y yo qué... Eran las diez de la mañana... Ajá... Y este... Y pues ya... Y voy bien contentito... No, por el camino... Y más si vas entornado... Sí... Sí... Pero bueno... Llevaba agua... Llevaba fruta... Siempre llevo fruta... Ajá... A veces es un peligro llevar fruta... Porque si hay monos en estos lugares... Sí... Pues... Te atacan como pandillas... Sobre la brusa... Sí... Sí... Hay ratas de dos patas por todos lados... No, no más en la ciudad... Sí... Esas ratas son más sofisticadas... Ajá... Sí... Sí... Esos no sacan... No sacan pun... No... Sí, este... Y bueno... Pues ya iban, ¿no? Y cada vez se ponía mucho más hermoso... El... El paisaje... Ah... Porque era un camino... Era un sendero como... Pues... Muy bien hecho... Pero que... Seguramente tenía muchísimos años... Y cruzaba por... Y era de día, dices... Sí... Era las 11, 12 del día... Ajá... Sí, sí, sí... Y bueno, pues ya... Ahí iba yo siguiendo el camino... Y llegó un punto en donde... Al parecer me perdí... Bueno, sí me perdí... Eh... Me fui por otro camino... No estaba tan señalizado... Pero... Llegaba a haber como unos... Unos... Este... Como tipo códices... Este... Que... Que según te iban... Eh... Guiando... O sea... Pero encontrabas uno cada kilómetro... Yo creo... Como... Un señalamiento, ¿no? Era como una tarjetita amarilla... Con un códice... Ajá... Y bueno, yo tomé otro camino... Sin darme cuenta... Y de pronto... Me ataca un... Este... Un toro... Era un toro que... La gente pues luego lo suele... Amarrar... Sí, se salen a pastorear... Y... Y estaba amarrado... Afortunadamente... Porque se echó a correr... A atacarme... Y que me aviento al río... Te metiste a... Te metiste al río... ¿Y a poco crees que eso no se mete en el agua? Estaba amarrado... O sea... Ya no alcanzó a llegar hacia mí... Ajá... Pero... Pues yo sí me caía el río... A ver... Por si las moscas... Sí... Pero era un río tranquilo... Sí, sí, sí... No era peligroso... Ajá... Y este... Y pues ya dije... Yo creo que por acá no es... Porque es como que no había camino... Ni aquí por dónde le hago... Y el toro también yo creo que... Me estaba diciendo... ¿Y tú qué onda? ¡Regresese señor! Bueno ya... Me regreso... Y este... Tomo otro camino... Y pues sí... Pues... Se veía un camino... Y yo dije... Bueno pues... Estás aquí... Aquí le doy... Y sí... Afortunadamente ya después vi los... Me volví a encontrar... Las tarjetas... Las tarjetitas y este... Pero bueno el paisaje era... Cada vez más... Más impresionante... O sea de pronto yo veía árboles gigantes... O sea que en mi vida había visto un árbol así de gigante... Y las montañas sí llegan una cosita así... Diminuta entre todos... ¿Dónde te fuiste a meter? La ciudad de... Y tiene unas fotos impresionantes... Impresionantes... Mucho la fotografía... Ajá... Y este... Y bueno pues... Pues andaba ahí... Ya... Ya me estaban dando como la... Eran como las seis... Siete de la noche... Y pues yo no llegaba y la verdad ya andaba angustiado... Ya estaba muy cansado... Ya me había acabado toda mi fruta... Ay... El agua... Y este... Y en medio de la nada... Sí... Y yo no sabía si... Si iba por el casero correcto... Si ibas bien... O sea... Porque te digo... O sea... Sí había visto los... Los... Las tarjetas... Pero... Te encontrabas una cada kilómetro... Entonces era complicado... Y es que lo peor es que cada vez te ibas internando... Sí... Más a veces en la nada... Sí... 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 O sea... De pronto también ya me salían animales... Como... Pues... Que no se ven tan comúnmente... ¿No? O sea... Y... ¿Como cuáles? Pues es que ni siquiera los conocía... Pero los veía como... ¿Osos? No... No, no... Osos no... Pero... Pero si eran mamíferos... Este... Pues de buen tamaño... Que yo decía... Ay, a ver si no me hacen algo... Pero... Todos los animales le temen al... Al ser humano... A los... Sí... A menos que tengan hambre... Los... Entonces aguas no... Sí... Y este... Y bueno... Pues ya iba... De verdad que era espectacular... El... El... El paisaje... El paisaje... Tengo muchas fotos de eso... Y este... ¿El regalazónas? Sí, 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 claro... Ajá... Y este... Y... Y a mí no me gusta tanto tomarme fotos... Cuando ando de viaje... Como que pues... No, no le... No le encuentro sentido... Y... Ajá... A menos que traiga una emoción muy fuerte... O sea... Como en ese momento estaba muy angustiado... Y me tomé unas fotos... ¡Exacto! O cuando estoy muy feliz... Me tomo una foto... Ajá... Y... Y bueno... Estaba muy preocupado... Porque también... Ese fue el último viaje... Donde yo cargué dos maletas... Entonces imagínate... Perdido en la Sierra Norte... Y con dos maletas... Y con dos maletas... Entonces ya también mis piernitas... De pronto como que... Ya se doblaban... Ya pues tanto caminar... Imagínate... Y bueno... Pues también... Entre que trataba de disfrutar el paisaje... El momento... Y... Y no hacerle tanto caso a mi preocupación... Porque ya no tenía agua... Ni fruta... Ni fuerza... Y este... Y bueno... Seguía caminando... Llevo a un punto donde... Hay como tres caminos... O sea... Y bueno... Y además... O sea... También pensar en regresarme... Era como... No... Otras... Cinco horas... O de regreso... No... Y dije... No... Y... Y no se veía ningún ser humano... No... 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 Solo montañas... Nada de circunstancias... Árboles... Nada de circunstancias... Y rara persona... Toma ese camino... Entonces... Este... Pues se centré en mi preocupación... Llegó un punto en que... Yo gritaba... Porque... Pues no sabía... Sí... Desesperación... Sí... Pues yo pensaba que ahí me iba a quedar... Y ya no iba... Nadie te iba a encontrar... Sí... Sí... Entonces... Uy... Dios... Pues yo también trataba de hablarle como... Así como la gente luego se pone a hablar... A mí como que me gusta hablarle a los árboles... O... O a los animales... O... Lo que esté ahí... ¿Tú eres ateo? Eh... No soy ateo... Pero... Eh... ¿Qué es eso? Yo... Yo... Yo pienso que... Que... La religión... Este... La mejor religión es ser una buena persona... Entonces... Sí... O sea... Yo respeto las creencias de los demonios... Pero... Para mí es suficiente con ser una buena persona... Claro... Eso es lo mejor... Porque... Pues hay mucha gente que a fuerza quiere hablar de un Dios y un Dios... Y... Pues ni siquiera... Sabe respetar... Empieza por sí mismo... Ajá... Pero bueno... Este... Ya yo... Yo ahí gritando y... Y... Hablando de los árboles... Y... Y de pronto pues... Digo... ¿Por dónde me voy? ¿No? Ya en mi angustia y casi llorando... Y... Y sale un colibrí y se va por uno de los canales... Y pues... Suelo seguir mi intuición y dije... Bueno pues... Por ahí se fue... Debe ser ahí... Y me fui por ese caminito... Y sí... Sí este... Pues sí va bien... El colibrí... El colibrí... Sí... Sí, sí, sí... Y ya este... Ya estaba empezando a... A oscurecer... Ah bueno... Un poquito antes de eso... Este... Yo ya me moría de sed... Pues imagínate... Caminando tanto... Estaba sudando mucho... Y luego con las maletas... ¿Por qué sabe qué temporada sería? ¿Qué fechas? ¿Qué meses? ¿Por qué? Fue abril... ¿Eh? Fue abril... El calor estaba... Hace mucho calor en Oaxaca... En esas fechas... Y luego imagínate... En lo alto... Pero no... Las ondas altas son muy frías... Bueno... Sí... Sí, sí... También... Dependiendo del rumbo... Que haya tomado... Sí... Sí estaba caluroso... Ajá... Y bueno... Pues ya estaba muy cansado... Y de pronto... Suelo hacerle mucho caso a la intuición... Y este... Y sentí como que algo me jalaba... Así como que... Ven... Por aquí... Por aquí... Por aquí tantito... ¿No? Entonces este... Pues... Empiezo a acercarme hacia donde sentía que tenía que ir... Ajá... Pero era salirme del camino... Entonces empecé a dejar como... Ropa... Prendas para no perderme... Ajá... Por cualquier cosa... Ajá... Ajá... Fui hacia donde sentía esta sensación... Y llegué a un río... Ajá... Y fue de verdad... Para mí fue como un bautismo... Donde... O sea... Estaba en un río en medio de la nada... Con árboles gigantes inmensos... Todo verde... El sonido de las aves... Las montañas... Y yo era así... Una cosita ganada... Pues me metí al río... Me bañé... Tomé agua... Y como que eso me dio mucha vitalidad... Me dio mucha fuerza... Y entonces regresé al camino... Y este... Continué... Empecé entonces a... Ya a oscurecer... Me empecé a angustiar... Porque pues dije... Sí... Si no salgo de día... Ajá... Si no salgo de día... Luego no ibas preparado con Nintendo... Ni nada de eso... Obviamente... Sí... En ese momento no... Ya soy más precavido... Esto tiene como... Cinco años que me pasó... Entonces pues ya... Ya este... Me preparo mucho más... ¿Qué Robinson Crusoe? No... Ni nada... ¡El México! Ajá... Y este... Entonces me... Pues ya este... Ya estaba oscureciendo... Y... 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 Y llego a un punto donde... Ya se veía como... Como pavimentado... Y... Como en... Caminitos... Como que la tierra más... Pero... Pero llego a un basurero... Parecía como un basurero clandestino... Y muñecas colgadas... ¡Ay Dios! Y... Y botellas... Rotas... O sea... Y me asusté porque... Yo tengo ahí como... Como... Mmm... Tuve problemas... Este... Sí... De cierta una... Una adicción... Una adicción... Este... Y... Y bueno... Este... Como que... Aprendí mucho de... Esa sustancia... Y... 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 Y leí... Y... Y entendí muchas cosas que me pasaban entonces... Así que una de ellas es que... Que... Que leí que viene... No recuerdo de qué lengua... Pero viene... No sé... Digamos... Este... Del... Del... Del latín... Por ejemplo... No recuerdo... Sí... Y este... Y... Y... Y significa como algo que... Que... Que quita la esencia... ¿No? De... De un... De un ser humano... De un organismo... Porque incluso... O sea... Para... Para quitar este... La esencia de una planta... Hay que... Que poner esta sustancia... Para extraer... Para extraer... Entonces... Tiene mucho sentido... Estas cosas que yo leí... Con lo que... Viví... Ajá... Entonces... Como que... Incluso se dice que si abres una botella... En... En una habitación... Eh... La atmósfera energética de ese lugar... Como que cambia... O sea... No... Tampoco lo estoy satanizando... Pero sí... Sí... Influye... En... Las energías... Es lo que... Es lo que... A mí... ¿Te traigo tu agua? A mí me han pasado ciertas... Ciertos... Ciertos detalles... Y que... Y que me queda claro... Que las energías... Están siempre... A nuestro alrededor... Cuando tú tienes muchas cosas en tu casa... Que no utilizas... Y que las tienes ahí... Como que eso bloquea... Que las cosas positivas... Sucedan... O... O se sucedan... ¿Verdad? Entonces... Cuando yo empecé a hacer cosas... Aquí en esta tu casa... Porque tiene poco... Cuando yo empecé a sacar cosas... Yo estaba haciendo un trámite... Para un crédito... Para esto que tú ves... Y... Me tardé casi... Si no me acuerdo... Dos años... O un año... No me acuerdo... Y cuando moví muchas cosas... Estos... Todos esos cambios... Me llamaron al día siguiente... Sí... Empezó a fluir... Y que ya estaba... Uy... Entonces... Uy... Míralo... Míralo... Te entierran... No fluyes... No fluyes... Tener tantas... Tanto ruido visual... En tu cuarto... En tu casa... Es malo... No te ayuda... Para que fluya... La lana... El trabajo... La salud... Todo ese tipo de cosas... Yo digo que es... Muy fuerte... Y sí funciona... Yo lo vi aquí... Sí... Pues tú no tienes... Tantas cosas así... Que digamos que... Uy... Está saturado... La verdad es que no... No... Tienes lo esencial... Si tú me lo cuerdas... Pero hablando en la generalidad... Sí sucede... Sí... Es real... Y es lo que estaba diciendo él ahorita... Que es... Eso de... Lo que le pasó... De esa adicción... Sí... Y de ese problema... La... La energía y todo eso... De ahí viene... De ahí por ahí... Ya no te vuelvo a interrumpir... Perdón... Ok... Con las botellas... Pues también me asusté... Y las muñecas... O sea... Como que no me da confianza... Donde veo... Donde te fuiste a parar... Sí... Sí... Y más que ya estaba oscureciendo... Sí... Y solo... Y no imagino su angustia... De ese momento... Entonces... Vi eso... Y como... Mi pobre angelito... Que sabe... Corriendo... Que sabe... ¡Córrele! Sí... Y... Y... Pues traté de rodear... Porque tampoco me iba a regresar... Otra vez... Diez horas... ¿Verdad? Entonces... Este... Ya... Como que rodí el lugar... Y... Y di hacia allá... Una carretera... Pero ese lugar de muñecas... Y todo... No había nadie... No... Era un vaso vero... Ajá... Sí... 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 Y bueno... Pues en estos lugares... Luego suelen nacer ahí... Pero estaban colgadas las muñecas... Sí... Y eso... Yo me imagino que... Las brujerías... Sí... Todas esas ondas... Es que... En esos pueblos... Sí... Hay muchas cosas... Sí... Sí... Claro... Por eso yo me asusté... Porque dije... Bueno... Pues qué tal si... Y qué onda, ¿no? Y ahorita ya llegaron... Y dicen... Ah, miren... Ya salió el... El choncito de India... ¿No? Ya llegó... Ya hasta aquí... Y llegó solito... Ajá... Sin buscarlo... Ajá... Y bueno... Ya... Ya... Este... Tomo el camino de los coches... Voy por ahí... Ya empiezo a ver casitas... Eh... Ah... Y ya... Recuerdo mucho que... Que cuando vi las casitas... Había como un mirador... Y me asomo ahí... Ya me dio mucho gusto... Ya dije... Lo logré... Civilización... Ya... Y hasta tomo unas fotos de ese momento... Y este... Y bueno... Ya este... Pasa una camioneta... Y me ven... No sé cómo me vieron... Que se detuvo... Y... Era una camioneta chiquita... Pick up... Chiquita... Iban dos niños atrás... Y una pareja adelante... La pareja le dice a los niños... Alcancé a ver... Pregúntale a dónde va... Y ya me... El niño se acerca y me dice... Joven... ¿Para dónde va? Y yo le quise responder... Pero no podía hablar... Eh... Supongo que por la deshidratación... O no sé... No toma todo el estrés que viviste... Sí... Sí fue lo que... Era todo eso... Y no podía hablar... Y ya nada más le hice la señal de que quería agua... Y este... Y me... Me dijeron que me subiera a la camioneta... Y pues ya... Este me llevaron a... A este pueblito... Que conocí sin... Sin querer... Ajá... Eh... Que se llama Santa Catarina La Chatao... Me llevaron a como su socalito... Muy muy pequeño... Y este... Me dieron una jarra de agua de guayaba... Nunca voy a olvidar esa... Esa sensación de tomarme esa agua... Me la cabría como dos litros... Me dieron de cenar... ¿Y sin conocer? Bueno... Primero me dieron el agua... Y me dijeron... Ya tienes una habitación... Este... Si quieres... La gente... La gente de provincia... Es... Suele ser así... Sí... No... No... Yo me sentí como en mi casa... O sea... No conocí a nadie... Y me vieron... Y fue como... No te preocupes... Tómate el agua... Vete a bañar... Si quieres... Mientras preparamos la cena... Guau... No... ¿Era un matrimonio joven? No... Ahí era un pueblo... O sea... Me dieron como un hotelito... Una habitación como de un nostal... Como de un hotel... Muy bonito y era nuevo... Ah... Entonces estaba yo estrenando... Fíjate nada más... Y... Y el pueblo muy bonito... Chiquito... Pero muy bonito... Y este... Y bueno... Pues ya me prepararon la cena... Recuerdo mucho que me dieron... Té de poleo... Fue la primera vez que probé el poleo... Muy rico... Y este... Y me hicieron una pechuga frita... Pasada... Este... Con la ensalada... Es el eneldo, ¿no? No sé... Más o menos... Es como el de... Es como el de Averia... Es como el de Averia... Es como el de Averia... Ajá... Parecido... Perdón... ¿Y te dieron qué? Este... Pechuga frita... Pasada... Con la ensalada... Bueno... Yo estaba... Había vuelto a nacer... Tal vez... Estoy exagerando... Pero pues... Pensé que no iba a sobrevivir ese día... O sea... Y... Y bueno... Pues... Pues ya este... Estaba muy contento... Y... O sea, te perdiste un día completito... De las diez de la mañana a las ocho de la noche... Ocho de la noche... Sí... ¡Ay, no manches! También me tomé una foto cuando me... Ya este... Antes de tomarme el agua... Me guayaba... Ah... Está muy... Sí... ¡Ay! Ok... Y este... Y bueno... Pues ya llegué a este... Pueblo y... Y... Y dormiste como rey esta noche... No... ¿Qué crees? Que no quise dormir... Porque... A pesar de... Estaba como... Como muy emocionado... Desde... Pues... Pensé que no iba a sobrevivir... Sobrevivo y hasta me tratan muy bonito... Pues estaba como... Incrédulo... Sí... Y muy contento por... Por cómo me trataban... Además... A mí me gusta mucho ver las estrellas... Y les pedí... Y este... Y pues estaba escribiendo... Estaba... Disfrutando... Agradeciéndole al universo... Sí, exacto... Otra oportunidad... Sí... Sí, sí, sí... Es que fíjense amigos que... Para poder ver el filmamento... En provincia... En un lugar... Como el que él está describiendo... Es único... Sí... Pasa lo que está en el pueblo... Sí, en el pueblo... Porque se ven... Parece que las estrellas las puedes agarrar... Sí... De lo... De lo... Que no hay... Limpio que está en el cielo... No hay estrellos de tantas luces como en la ciudad... Ajá... Que puedes observar bien el filmamento... Y lo puedes disfrutar... Sí... Sí, entonces no me quería dormir... Yo quería estar ahí viendo... Y pensando en lo afortunado... Y... Y como llegué ahí... Y... Y pues... Todo eso estaba como digiriéndolo... Y aparte no llevo prisa... O sea... Al otro día... Pues podía dormir todo el día... Si yo quería... Entonces... Este... Pues... A raíz de esto... Me quedo como una semana en este lugar... Porque fue como... Como muy mágico eso... Eso que hubo entre... Ese pueblo... Esa gente y yo... Y además me encontré gente muy interesante... Había un par de chicas de Colombia... Solas... Este... Cada quien iba por su lado... Se encontraron ahí... Igual que yo con otro... Otro chilango... Era de Naucalpan... Si no mal recuerdo... Ajá... Este... Y... Y... Y ahí vivía un maestro... Que se llamaba Oscar... Que se dedicaba... A... A descifrar los códigos... De Mitla... En la ciudad de Oaxaca... Era un antropólogo... Un... Gigante... Un sueño muy... Muy... Muy sabio... Ajá... Y... Y bueno... Pues... Nos reuníamos... Era un pueblo muy pequeño... Y nos reuníamos... Como en esta placita... Que tienen... Donde hay un restaurante... El único restaurante... Y ahí nos reuníamos a platicar... Era como el ocio... De la gente de... De... De pueblo... ¿No? Es que... En provincia... Nunca vas a encontrar... Antros... Ni vas a encontrar... Báres... 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 Encuentras... Este... Cantinas... Encuentras lugares... Donde te venden... Este... Tequila... Ni tequila al mezcal... O la bebida tradicional... O de la zona... O en las mismas... Los mismos tendajones... Que hay en... En esas localidades... Que son... Este... Son muy clásicos... Y casi... No son muy visibles... Como normalmente... Estamos acostumbrados... A verlos en la ciudad... ¿Verdad? Sí, sí, sí... Que se le digan... Ajá... Y justo es... Era como... La diversión era conocer a la gente... ¿No? Y de dónde vienes... ¿Cómo llegaste aquí? Y... Y... Casualmente... Todos habíamos llegado así como... Por... Azares del destino... Como si a todos los tuvieran... Jalado... Y de dónde... Ni a ver que hicieran... Sí, sí, sí... Sí, sí... Y... Y bueno... Para mí era muy... Muy placentero... Escuchar hablar a... A Oscar... Era este maestro... Antropólogo... El antropólogo... Ajá... Porque era una persona... Muy sabia... Muy inteligente... Y... Y nos hablaba de ese pueblo maravillas... Incluso del por qué él estaba ahí... En todo esto que descubrió en Mitla a través de los códices... Eh... Buscaba el cerro... El cerro del jaguar... Así lo describían nuestros antepasados... Ajá... Y... Incluso yo... Y eso me preguntó... Muy curioso... Creo que yo le decía... Y... Ok... El cerro del jaguar... Pero... ¿Cómo lo identificas? ¿Cómo... ¿Cómo vas a saber cuál es? Ajá... Si la gente no lo conoce... Ya... Decías que en los códices vienen... Algunas figuras como aves... Como... Aguares... Que están plasmados de cierta manera en la roca... Que son los animales que están en este lugar... O sea que... Son los que más hay ahí... Ajá... En la zona... Entonces... Me dice... Tienes que buscar las plantas que salen en los códices... Los animales... Y... Reunir todos los objetos que ir encontrando... Y muy... Pues muy interesante cómo te explicaba todo esto... Y justo ahí nos decía... Hay un ave que... Ojalá tengas la oportunidad de verla... Porque es el ave más bonita de aquí... Como que... La que representa el lugar... Que es el pájaro azul... No me recuerdo el nombre... Científico... Pero era un ave hermosa azul... Ajá... Y este... Y bueno... Él descubrió el cerro... Y... Y lo fueron a limpiar la comunidad... Y este... Así encontró el cerro... Sí... 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 Por eso él estaba ahí... Resulta que en ese lugar... Está este cerro que era... Que era prácticamente como... Como un este... ¿Cómo le llaman donde ven las estrellas? No me acuerdo... No me acuerdo... Como... Bueno... Ahí se reunían a ver las estrellas... Las constelaciones... Y era... Los antepasados... Creo que eran Olmecas... Los que estaban en esta zona... No recuerdo bien... Pero... Pues había civilizaciones ahí... Que utilizaban este lugar... Como un punto... Muy poderoso de energía... Ajá... Estando ahí arriba... Imagínate... Cómo se veía el cielo... Para mí era como... Ver lo que llegamos a... Me sentía como en el túnel de la ciencia... En el metro la pasa... Ajá... Ajá... Es que aquí en el metro... Por eso... Tú que caminas mucho... Ya por ahí... Y yo camino... ¿Sabes amigos? No diario... Pero sí... Martes, jueves y sábado... Camino todo esto... Pero hay veces... Que está muy bien... O sea... Es un tramo... Es un pequeño tramo... Que es en el metro de la raza... El transborde... Que va hacia universidad... Ajá... Y está... Toda la constelación... Plasmada... En el techo... Y ese... Es... 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 Pedazo de... De... Tramo... De tramo... Pues está oscuro... Y sola... Resalta la luz que tiene... Que tiene cada punto... Cada... Tiene los... Cada constelación... Tiene los tramos, por ejemplo... Y tiene lo de los... Los horóscopos... Y bla, bla, bla... Pero es un tramo pequeño... No es un gran tramo... Así que... Ay, me sentía en la raza... ¡Toma ya! O sea... Me refiero a que... Ajá... Sí... De ver las constelaciones... Sí... Como si las pudieras tocar... O sea... Sí... 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 Ya me imagino... Es que son... Son como que situaciones únicas... Como por decir... La gente que... Suele ir a... A las pirámides de Teotihuacán... El día que entra la primavera... Y que van a que se llenan de energía... Como tipo de... De cosas así... Sí, ese tipo... Ah... ¿No? Sí... Sí, sí, sí... Sí, este... Y bueno... Pues tuve la... La fortuna de... De que Oscar... Nos llevó... A... A esta... A esta... Experiencia... De... De subir al Cerro del Jaguar... A hacer una ceremonia... ¡Ay! ¡Qué carajo! O sea que en tu estancia... Encontraron e hicieron todo eso... No, el cerro ya lo habían encontrado... Ya lo habían limpiado... Pero... Empezaban a subir a la gente... Como a que conocieran... De esto... Ah... ¿Sí? Y era pues muy interesante... Sí, qué bonito... Estar ahí más... Y más de la mano de... De... Oscar... Que... Que tenía todo el conocimiento del tema... Sí, sí, sí... Era... Era... Impresionante conocer a Oscar... Y este... Y bueno... Incluso cuando subimos... Este... Abrazamos... Este... Un árbol en particular... Que era muy grande... Que estaba ahí... Como... Como... Hacia la entrada... Se pide permiso... Eh... Y este... Y bueno... Pues fue una experiencia bien bonita... Hacen un ritual... Para poder llegar ahí... Eh... Sí... Digamos que se hace un ritual... Una ceremonia... Pero es en la parte... De arriba... De arriba... Sí... Para entrar... Se pide permiso... Y... Y... Como que se ofrenda ahí... Con el árbol... Le arranan al árbol para... Sí, sí, sí... Y a la naturaleza... Los entes... De este... De lugar... Para... Que es algo que suelen hacer muchos nativos... En los bosques... Ajá... ¿Cuándo lo hacen todo el tiempo? Sí, sí, sí... Siempre que... Siempre que van a subir al cerro, ¿no? Ajá... ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué llevan? ¿O qué dicen? ¿Qué? Pues es meditar... Es este... ¿Se sientan en la tierra? Sí, sí, sí... Sí, hay que... Pues... Pues ver las estrellas... Se limpian con algún ramo de hierbas... Pericón... Allá se usa mucho el pericón... Tanto para cocinar... Sí... Como para proteger... Para... También para curaciones... Creo del estómago... Usan el pericón... Yo no lo conozco... Lo he oído nombrar... Sí, es muy rico... Tú tienes... Fue una planta que yo adopté... Y la consigo acá para... Para cocinar... Bueno, yo no cocino, pero... Cuando veo bien cocinándolo... Mira, ¿qué sale esto? Chepil... Se llama la hierba que... Se me olvidó hace rato... Del arroz... Ah... Se llama Chepil... Ah... Ajá... Ahorita me llegó el aguartineco... Ajá... El hueco... El hueco... La experiencia de cuando subí al Cerro del Jaguar... Fue prácticamente la última noche que estuve ahí... Pero... Desde la... Primer noche que estuve... O la segunda... Empezaron a pasar cosas muy extrañas... La primera que me pasó fue que... Yo estaba en la ventana de este hostal... Te digo que era nuevo... Y era... Prácticamente la primera construcción... Que estaba después del bosque... O de la sierra... Ah... De todo eso que yo caminé 10 horas... Ah... De... De eso... Me puse en la ventana... Esta era de noche... Y... Y empecé a escuchar como... Risas de bruja... Como en las caricaturas... O sea... La risa común que se nos ocurre cuando te dicen... Una risa de bruja... Ajá... Ajá... Y se me hizo muy raro... Y lo estaba escuchando muy claramente... Entonces saco el teléfono... E intento grabar... Pues nunca se grabó el sonido... Solo... Tú no lo escuchabas... Ya fue muy extraño... Pero... Pues ya... No le di mucha importancia... No soy miedoso... Cabe destacar eso también... No eres cobarde para nada... No... O sea... Si te suceden... Si te pasan acontecimientos como eso... Lejos de asustarte... Mejor vas e investigas... Y de ver la cara... Y ves... ¿Qué es? Bueno... Es que... También hay muchas cosas que no tienen... Lógica... Explicación... Ajá... Eh... Lo que hago más bien es... Como... Interpretarlo y seguir... Eh... Justo fue... Este viaje... Esa lección... Que ahorita te voy a contar... Pero bueno... Justo... Ahorita te cuento esta parte de... ¿Qué? Interpretación y por qué aprendí eso... Ajá... Pero... Este... Bueno... Al día siguiente... Te digo... La diversión era ir al restauratito... Comes... Y platicas con la gente... Con la gente que llega... Fui a comer al día siguiente... Y... Y estaban... Pues los... Las chicas de Colombia... Estaba el... El otro chilango... Y... Y había otro muchacho que no recuerdo de dónde era... Eh... Hablaba muy chistoso... Era muy simpático... Y este... Y bueno... Yo le había contado a los chicos... Que estábamos en la mesa... Lo que me había pasado con esta risa de buja... Y pues... A nadie le había pasado nada... Hasta que llega esta otra persona... Era un gordito... Este... Y hablaba muy chistoso... Ajá... Que dije lo que me había pasado... Y él también... Contó que... Que en la noche... Este... Le estuvieron tocando la ventana... Y que pues salió una vez... Salió una segunda vez... Y que para la tercera que le tocaron... Que dijeron su nombre... Adiós... Se llamaba Luis... Sale... Y... Vuela una lechuza... Entonces... Pues también se quedó así como que... Y... Aquí estoy... Sí, sí, sí... No, será para eso... Y bueno, pues ya... Fue como algo extraño que le pasó... Y nos quedamos con... Con esas rarezas, ¿no? Sí... Te digo, yo estuve una semana ahí... Conocí este... Muchísimos... Bueno, los... No muchísimos... Porque pues tampoco es que haya tantos... Pero... Tenían una mina... Muy vieja... Que... Que podías ir a visitar... Tenían... Había un río... Heladísimo... Pero bueno... Este... Como ya aprendí que el agua viva... Trae muchas cosas positivas... Yo veo agua en que esté helada... Me meto... Siempre es como... Aprovechar... No sé... Lo veo que hasta como medicina... ¿No? O sea... Veo un río... Y me meto... Y pues ahí estuve también... Muy bonito... Y bueno... Ya... Ya que empecé... Este... Ah... Justo... Justo en esta plática de... De la mesa que hablamos de... Tú síguele... Tú síguele... De... Le dijiste a los que estaban ahí... A todos... Sí, sí, sí... Y ya pues... Pues ya pasó... Esa misma noche... Me... Me voy a dormir... Estaba cansadísimo... Porque pues... Es andar caminando y... Sí... Cuando estás en zonas así... Caminas de más... Sí... Mucho... Y hay mucho venado ahí también... Justo... Del... Del bosque como... Que bajan al... Al pueblito y... Ya ven que es pueblo y se regresa... Ajá... Sí... Y este... Ajá... Y esa noche... Eh... Pues yo estaba súper súper dormido... Muy profundamente... Y... Y... Siento un movimiento muy brusco de mi cama... Ni siquiera podía abrir los ojos de que estaba... Cansadísimo... Y bien dormido... Y ya me... Me costó trabajo pero abrí los ojos... Prendo la luz... No hay nadie... No hay nada... Y... Y pues me asusté... Porque la cama fue como si hubiera brincado... Me pongo a revisar... No sé... A lo mejor se hizo un hoyo y... Sí... ¿Alguna explicación? ¿Alguna explicación a eso? Pues nada... Y sí... Este... Hasta... Como que cuando me cayó el veinte de que era algo... Anormal... Ajá... Hasta hice la expresión... Este... ¡Ay, güey! Sí... Y... Y me escucharon... Este... En la parte de arriba estábamos durmiendo una chica de Colombia y yo... Pero como... Ella en la primer cama y yo en la última... Ajá... Entonces estábamos como muy separados y... Y... Sí... Nada que ver, ¿no? Y abajo había... El otro chico de México y... Y... La otra chica colombiana también... Me escucharon los de abajo y me dicen... ¿Todo bien? Sí... Nada más me espantaron... Y... Dije... Si podía dejar la luz prendida... Me dijeron que sí... No había problema... No... 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 No me espanto... Pero... Pues ahí sí... No... Es que sí... Ahí sí estuvo cañón... Sí... Estuvo fuerte... Entonces... Este... Pues ya al día siguiente le empiezo a... Contar a la gente, ¿no? Oiga... A los de... A los nativos... Oigan... Este... Pasó las diez... Ah, no... Quién sabe... No sabemos... Ok... Y... Y bueno... Pues ya yo andaba caminando en todo el pueblo... Llegaba hasta otro pueblo... Me iba al panteón... Andaba tomando fotos... Y... Y la gente es muy platicadora... Y una vez estaba tomándole foto a una casa muy bonita... Ajá... Y sale... Como pues el dueño... Y hasta me asustan, ¿no? Y... Ay... Este... No tiene problema... No... No te preocupes... ¿Qué estás haciendo? Nada... ¿Quieres platicar? ¡Ja, ja, ja, ja! Dime a Mati que... ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes algo que vas a plantear? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí... ¡Estás seguro! ¡Ja, ja, ja! ¿Y no sabes? ¡Ja, ja, ja! Ok... ¡Ja, ja, ja, ja! Y pues ya... ¡Bueno! Ya que hicisteis... ¡Ja, ja, ja! 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 Y pues ya me empezó a contar lo mismo que me contó el señor Don José en Diente del León... ¿De qué van los pueblos comunales? ¿Cuántos pueblos son? ¿Cuánto territorio vives? Te dio la historia del lugar. ¡Ja, ja, ja! Y cómo funcionan estos pueblos, ¿no? Porque como tú dices, la gente trabaja gratis, pero a cambio el pueblo les da alimentación, les da casa, hasta coche en algunos casos. Se roben entre ellos. En los pueblos es así, allá. Y es como una familia, ¿no? Y forzosamente todos deben tener letrina y huerto. O sea... Sí, sí, sí. Es como que si quieres. Y este... Y bueno, pues me estaba explicando todo esto el señor, y también me dijo que ellos buscan turismo inteligente, así me dijo. No nos interesa el turismo masivo, porque de todos modos, pues aquí no van a tener las comunidades que buscan, ¿no? Como el internet, o sea, nuestros pueblos... Y todas las comunidades a las que... Ajá. Entonces, este... No, pues yo estaba feliz en el lugar porque estaba conociendo un mundo... Nuevo. Otro planeta, ¿no? Sí. Y este... Y entonces, pues ya hablando con tanta gente en la calle, pues ya unos que me dicen... Te vamos a decir, pero es que esto no se lo solemos decir a la gente porque se asustan y se van. Ajá. ¿Qué pasa? Bueno, pues es que aquí hay huendes. Desde aquí todos los conocemos como los niños. ¿Has oído hablar de los niños? Sí. Y sí, o sea, se expresan de los niños, pero pues uno entiende... ¡Niños! 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 ¡Gracias!